¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición mediodía de Willax Noticias. Ya está con nosotros Gonzalo, ya estamos listos para la información. Siempre luego de la tormenta llega la calma. Así es, y continuamos adelante, ya estamos a 6 de septiembre de este año 2023. Ahora acabamos con los temas del día. Por supuesto, las tres principales noticias que iremos desarrollando a lo largo del programa. El primer tema es una incongruencia. ¿Qué pasa acá? Mientras que miembros del gabinete ministerial de Dina Boluarte sugieren que dejemos de comer limón, no ceviche, no pico sour, porque el precio se ha disparado, parece que el área de alimentación de compras del Palacio de Gobierno no hace caso a estos consejos. Están comprando 3.000 kilos de limones. ¡Qué horror! ¿Dónde quedó entonces la recomendación? Se perdedica con el ejemplo. ¿Y qué teoría extra todavía? Segundo tema que vamos a ir desarrollando. De acuerdo al secretario general de la ONU, ya empezó el colapso climático. Hablábamos hace algún tiempo de este cambio climático, luego de estar en una era de la ebullición, y ahora ha empezado el colapso climático. El tercer tema tiene que ver con lo ocurrido con toda una familia que realmente salvó de morir, porque iban en un vehículo, y ahí están las imágenes. Esta familia estaba caminando por un extremo de la vía y a pocos metros el bus termina derribando un muro de concreto y también impacta contra una vivienda. Hasta el lugar llegaron los bomberos para poder asistir a los lesionados, controlar además un poste de luz que se vio afectado por este accidente. La unidad se habría descontrolado porque el chofer quedó inconsciente, y tras el fuerte impacto tuvo que ser trasladado hasta un hospital. Qué peligroso, los conductores o chofer deben estar en un control permanente. Aquí ocurrió algo, señor presidente, un metropolitano que el chofer tuvo una descompensación. Seguimos con las autos internacionales porque en Ucrania los ataques por la guerra no se detienen y apuntan a objetivos civiles que lograron. Fíjese el impacto de un misil contra un mercado muy concurrido en una ciudad ucraniana, el mercado central. Aquí fallecieron 17 personas y 31 quedaron heridas después del ataque. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, indicó que el arma fue un proyectil ante ello, ese 300 convertido en misil. Es un misil de ataque tierra a tierra que causó graves efectos en la zona del mercado central, las víctimas, además de vehículos, árboles e incendios alrededor. Medios internacionales revelan que con este ataque el régimen ruso de Putin busca vaciar cada vez más los territorios del Donbass que escapan a su control. Es el territorio donde no son prorrusos, es gente que se está apoyando a Ucrania. Vamos a ver el instante en el que una gran embarcación termina generando un accidente con varias personas heridas de por medio. Se estaba acercando ya al muelle en Gran Canaria, pero algo falla en el sistema y choca contra el concreto. Trece personas resultaron lesionadas, fueron trasladadas a un hospital. De acuerdo a primeras investigaciones, los encargados del navío aseguraron que el accidente fue producto de una falla eléctrica y que si hubiera ocurrido esto en Altamar, no veríamos estos lesionados, pero pasó justo cuando estaban llegando al muelle. Se ha iniciado igual un expediente de investigación para conocer las causas que provocaron este descontrol. Pero hay vehículos también ahí, ¿no? Al costado, hay personas. Termina llevándose todo de encuentro. Por cierto, no estamos hablando de fallecidos. Claro, ese es el muelle donde atracan los buques y hay transporte de mercancías por ese lugar, pero terrible. 12 y 5. Bien, se realizaron en las redes de imágenes de un autobel que atropella a un fiscalizador en San Miguel. La policía ya lo capturó, capturó al sujeto que escapó. Todo para evitar ser detenido por los fiscalizadores. ¡Eh, eh, eh! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Gustavo Alonso Pérez Córdoba, de 32 años, incumplía la ley y no dudó un segundo en fugar de la zona para evitar las consecuencias. ¡Voy, voy, voy! De inmediato se desata una persecución por parte de la Policía Nacional y serenazgo del distrito. El hecho ocurrió en la calle Hermanos Catari, en el distrito de San Miguel. Intervenimos en un vehículo mal estacionado frente a una cochera de una persona que se quejó. Y producto de la intervención, la persona de una manera drástica sacó el carro, golpeó el fiscalizador con el carro y se dio a la fuga. El alcalde del distrito, Eduardo Bles, indicó que el herido está en la clínica, pasando por diversas evaluaciones. Está lesionado en la rodilla, con golpes en el cuerpo, pero es un tema lamentable, pero ya la policía capturó a esta persona, lo ha puesto a disposición de la policía. Tras la detención de Gustavo Pérez Córdoba, trascendió que estaría bajo los efectos de algún estupefaciente. Tras varios minutos de persecución por parte del serenazgo, fue capturado y llevado a la comisaría para ser procesado. Un hombre fue asesinado a balazos en Huaycán. Estaba terminando un partido de fulbito cuando de pronto se vio interceptado por dos sujetos que inmediatamente acabaron con la vida de Elber Luis Lara Cruz, de 50 años, y luego se dieron a la fuga. Dos personas más se resultaron heridas durante este incidente. Uno de los impactos de bala cayó en la mano, otro en la pierna, y han sido ambos trasladados al hospital de Huaycán. La policía ya está investigando lo sucedido, pero se sabe que la víctima estaba vinculada a bandas criminales dedicadas a la extorsión, al cobro de cupos, microcomercialización de drogas y tráfico de terrenos. Cámaras de videovigilancia han captado el preciso momento cuando un sujeto se acerca muy tranquilamente hacia una camioneta apoyándose sobre ella. Y segundo después, el hombre hace un movimiento rápido con su mano y se puede ver cómo retira el espejo retrovisor. Rápidamente hace lo mismo con el espejo del otro lado, terminando el trabajo, se va rápidamente como si nada hubiera pasado. Esto ocurrió en Carabello. Miren ustedes ahí, rapidísimo. Se lleva básicamente el espejo, no todo realmente el soporte del espejo lateral. Son los espejos laterales, ¿no? Los espejos laterales, el retrovisor que está dentro de parabrisas. Nos vamos hasta China porque ahí una mujer ha sorprendido por la forma en la que termina robando un iPhone 14 en una tienda. Empieza a masticar este cable que le colocan justamente para evitar los robos, pero la mujer ni se inmuta, se agacha, jala ese cable. Primero intenta con las manos, ¿no? Un poco romperlo y al no poder lo hace con la boca. Tremendo robo. Cuando la tienda revisa las cámaras de seguridad, recién se da cuenta de lo que había pasado. Llaman a la policía y lograron identificar y detener a esta mujer. Pero ahí está, durante varios segundos, ella no se inmutaba con nada. Mastica ese cable y se lleva el iPhone 14. Acá tenemos al robacable, pero esta es la cometable. Para que veas que en cualquier parte del mundo. Pero tú sabes que la mayoría de tiendas de este tipo, estos aparatos de exhibición, tienen limitaciones, o sea, no son los teléfonos reales. No lo va a poder ni utilizar ni vender adecuadamente. De China nos vamos a Chile, exactamente a Santiago. ¿Qué pasó? Que un adulto mayor, bastante mayor de 84 años, estaba en un centro comercial, ¿no? Junto a su esposa, caminando frente a las tiendas, cuando de pronto ve un robo, ¿no? Un joven de 15 años que quería robar el dinero de una tienda de joyas. Al ver que la no escapaba, él quiso actuar poniéndole el pie, o sea, dandole una patada para que... Meterle cabe, ¿no? Para que no se saliera con la suya. Pero no resultó lo que él esperaba. Él cayó intempestivamente contra el suelo, se golpeó la cabeza y su esposa no sabía qué hacer. Ahí viene usted nuevamente la acción. Se acerca. ¡Ay, pobre! Claro, no es así como se debe hacer tampoco, normalmente, no. Nadie duele a buena intención, pero normalmente es el pie contrario, el que se coloca y tiene que hacer fuerza para poder hacerlo caer. Fue auxiliado. Claro, porque el juicito se lo lleva de encuentro, ¿no? Sí, bueno, vale la intención. A la velocidad a la que iba corriendo. Claro. Ay, 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 pero además lo que genera es que ya nadie vaya a buscar a este delincuente, sino todos se concentren, claro, en lo ocurrido con este pobre hombre, 84. Sin embargo, te digo que agarraron a la droga. Ah, sí, igual. Más adelante sí lo agarraron. Al tiro, al tiro lo agarraron. La esposa desesperada. Eso solamente lo podría hacer Gonzalo. De aquí a mucho tiempo, digo, claro, la habilidad se mantiene intacta para Gonzalo. Nos vamos a la pausa y al regresar, informaciones con Perú. Ese señor puede ser titular, Yotun. O sea, hay probabilidad, están ensayando posibles alineaciones. Ahora bien, vamos a tener una entrevista muy especial, muy ilustrativa. Hoy en día se pueden congelar los óvulos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué edad es buena? ¿Cuál es la reserva de óvulos que tiene una mujer? ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Cómo se conserva? O sea, de todo para aprender este tema. Que puede ser para aquellas que están postergando a la maternidad y que a lo mejor quieren conservar óvulos en una edad adecuada. Un comercial y volvemos. Un comercial y volvemos.